Vieron el formulario de vacunación para los profesionales de la salud mayores de 30 años. ...detales de esta información que se acaba de conocer a nivel provincial. Profesiones definidas para la vacunación de profesionales de la salud mayores de 30 años en esta etapa. Agente sanitario, auxiliar en enfermería, bioquímica, enfermería, farmacéutico y licenciatura en ciencias farmacéuticas. Farmacia, fonoaudiología, fisioterapia, anatomía patológica, anestesiología, diálisis, citología, esterilización y después hay otras también profesiones. Por ejemplo, auxiliar en farmacia, hemoterapia, auxiliar en quinesiología, licenciado técnico, auxiliar de laboratorio y también auxiliar técnico, licenciado en odontología. Oftalmología, quirófano, radiología, medicina, nutrición, obstétricas, odontología, podología y psicología. También se suma psicopedagogía, técnico en farmacia y laboratorio, técnico universitario de análisis clínicos y microbiología, terapia ocupacional y trabajadores sociales. Acaba de abrir la inscripción para profesiones definidas para vacunación profesionales de la salud mayores de 30 años quienes pueden vacunarse en esta etapa según lo que están anunciando. Se trata de un formulario de vacunación para los mayores de 30. Recordemos que este formulario está dentro de lo que es la página oficial del gobierno de Mendoza, www.mendoza.gov.ar y allí uno ingresa y lo va llevando justamente para poder hacer la inscripción.